Estos tres jóvenes han jurado proteger toda forma de vida Ellos son Live Money Una tormenta habrás escuchar, es un rayo que muy fuerte brilla Por el mundo contra la oscuridad, sigue luchando, tú estrellas y lograrás Y una joya de luz, debe ser el ECT, al enemigo exterminarás Tienes su gran idea, por eso Live Money, para ir a luchar Brilla, brilla por tu ideal, tienes el poder, lo demostrarás Nadie te detendrá, por eso Live Money, para ir a luchar Como un rayo en la oscuridad, ante el hecho de belleza ya Quema el enemigo con tus llamas, el poder lo tienes tú, Live Money Las calificaciones por su desempeño ¿Qué? Doctor Charm, doscientos cincuenta y tres puntos Doctor Adelina, doscientos cincuenta y cinco puntos Doctor Achula, doscientos cincuenta y cinco puntos Y el doctor, doscientos cincuenta y cinco puntos Ocho, cinco cincuenta y nueve puntos ¡Ah! ¡Porque soy el último! ¡Y porque solo tuve 59 puntos! ¡Haznos la nueva oportunidad de vacunar a los que somos capaces! Esta es la ley del rayo. Quiero que se esfuercen más para mejorar sus puntuaciones. La diferencia no hay mucha. La supera ley en cualquier momento. La ciencia de vida del universo nos ayudará. Hoy presentamos el bebé de Yuri. ¡Hola! ¡No hagas eso con Iti! ¡Compórtate! ¡Recuerda que estamos patrullando! ¡Bien, bien! ¡Ustedes mandan! ¡Ustedes mandan! ¡Ah! ¡Ja! ¡La espetana! ¿Por qué no miran esto? ¿Qué sabe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No es un hombre inteligente! ¡Y que la gente es un animal especial de vega! Ahora, un hijo siendo una forma de vida del animal inteligente. ¿Qué has dicho? ¡Tete, hija! ¡Un hombre saludable! Está vivo Hay algo vivo ahí adentro No hay una forma de vida terrestre ¿Así que yo tendré un... un bebé? No, el bebé es del animal inteligente, es un parásito para tu cuerpo, Junichi ¿Y cuál es la diferencia? ¿Tendré un bebé? El bebé de tan horrible criatura ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡Oh no! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Sálmate, Junichi! ¡Me comieron! ¡Déjame! ¡Junichi! ¡Me comiendo yo! ¡Me comiendo! ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué le sucederá a mi cuerpo, Yahweh? Rayo debe ser... ...un ente muy feroz Ahora somos cinco para superar esta crisis Tendremos que ayudarnos Ten calma Haré lo que pueda ¡No me ha gustado más de la que me sorte hacer eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me ha gustado más de la que me haré! ¡No le ganó de la que me haré! ¡No me ha gustado más de la que me haré! ¡No, no! Muy bien Veo que soy el último. Estoy ansioso por ver qué clase de bebé vendrá. Si el experimento tiene éxito, los humanos sentirán pánico. Lightman decidió pedir a los cirujanos que operaran a Yumi. ¿Qué hiciste? Bien, vamos a llegar a su hospital. ¡Habló! ¡El bebé habló! No escuché nada, ¿no? Es cierto, realmente dijo algo. ¡Deprisa, deprisa! No permitiré que llegues al hospital. Es Botky. ¡Diablos! ¡Viene la bestia del rayo! ¡Voy a encargarme de todo, Joey! ¡Sí! ¡Albón rojo! ¡Yoé! ¡Deprisa! ¡Vuelve a pedir que continúe! ¡Lo presenté! ¡Ah! 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 ¡Bajen, deprisa! No pueden matarme con una operación que trasfile de cualquier momento. ¡Nadie tendrá a tu bebé! ¡No lo tendré! ¡No lo tendré! ¡El bebé! ¡Las manos! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muy bien, bebé! ¡Muy bien, bebé! ¡Muy bien! ¡Hay que tomar! ¡Hay que tomar! ¡Dinichi! ¡Dinichi! ¡Toma! ¡Toma, bolón! ¡Aquí estoy, mamá! ¡Ya llegaste, bebé, bebé! ¡Ahora mátalos! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡A tu marzo! ¡Corre, corre! ¡No es mi mamá! ¡No es mi mamá! ¿Qué sucede, bebé? ¡Oye! ¡Espérame! ¿A dónde crees, bebé? ¡Quédate aquí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espérame! ¡Allí voy! ¿Y el 2? ¿Qué sucede? El bebé fue un parásito chico, pero parece que heredó una mente humana ¡Me! ¡Espérame, bebé! ¡Espérame! ¡Soy tu verdadero padre! ¡Hapá! ¡Hapá! ¡Kunichi! ¡Kunichi! ¡No puedes seguir así! ¡Te estás matando! ¡Me llamó mamá! ¡No lo parece! Pero es un bebé y no pude cargarlo, no pude Yo quiero cargarlo, y no, lo lamentaré toda mi vida Debo hacerlo, necesito cargar al bebé Necesito cargarlo, necesito cargar al bebé, necesito Eres tan bueno, estoy orgullosa de ti Es deber de Lightman proteger todas las formas de vida Rescatamos al bebé Este es un error ¡Claro! ¡Lógrate inmediato! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿A dónde? ¡Venga, bebé! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Calma, no morirás por esa herida! ¡Listos! ¡Calma! ¡No mueras, mega bebé! ¡Tu madre te rescatará! ¡Venga, mamá! ¡Voy a tu bebé! ¡Sí, bebé! ¡Soy tu padre! ¡Mantén el ánimo! ¡Está bien! ¡Mantén el ánimo! 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 ¡Venga, bebé! ¡No te mueras! ¡Venga, bebé! ¡No te mueras, bebé! ¡No te mueras! Aquí estoy. Por favor, bebé. Aquí estoy. Descansar. ¡Pásenme! ¿Ya lo mató? Así parece. ¡Silencio! ¿Por qué juegan con las vidas? ¡Me vengaré! ¡Rinoceronte verde! ¡No te mueras! ¡Cómo que! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Búmero! 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 ¡Listos! ¡Aniquilador de helicoidal! ¡Raya el terminador! ¡Búmero! ¡Reactivador fantasma! ¡Hálito de fuego! ¡Búmero! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Palito de fuego! ¡En marcha! ¡Búmero! ¡Vamos! ¡Búmero! 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 ¡Búmero!